En las últimas horas, unidades de la Armada de Colombia, pertenecientes al batallón fiel número 17, recién un llamado de auxilio por parte de la comunidad de Colosito, Corregimiento del Retiro, en Maganque Bolívar. En esta ocasión, una mujer con su hija, una menor de edad, cayeron a aguas del río Magdalena en hechos que aún son materia de investigación. Nuestras unidades activan las labores de búsqueda y rescate, y una vez llegamos al punto con la comunidad, se logra la ubicación de los dos cuerpos sin vida en la ribera del río Magdalena. Se le hace la coordinación con Policía Judicial para la extracción y levantamiento de los cuerpos, ratificando nuestro compromiso con la comunidad, ratificando nuestro compromiso con la defensa de los colombianos y de la vida de los colombianos en el río, y ponemos a disposición de todos los colombianos la línea 146 para atender cualquier emergencia.